Pues muy buenas noches de nuevo desde la Plaza de la Constitución de Manzanares, donde vamos a ofrecerles la procesión, lo que queda de procesión, del Calvario de la Pasión de Cristo, en esta noche de Juever Santo, con lo que va a ser la estación de penitencia, en este caso de sólo una hermandad, una de las hermandades participantes, como es la hermandad de la Virgen de los Dolores. Nos va a acompañar en los comentarios de esta procesión, Teresa Muñoz, que además de trabajar y de informar de las cosas buenas que hay en Manzanares desde la Oficina de Turismo, también es cofrade, miembro de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y hoy nos va a acompañar en los comentarios. Teresa, buenas noches. Buenas noches, Juanjo. Bueno, una procesión hoy con sólo una de las, vamos a ponernos aquí a un lado que pasa la policía, sólo una de las cuatro hermandades se ha atrevido en esta noche fría de amenaza de lluvia, con viento, y bueno, pues algo es algo en este jueves santo. Claro, supongo que ha sido muy difícil tomar la decisión para cualquiera de las cuatro hermandades, porque la previsión estaba variando continuamente, cuando a unas horas daba lluvia, a las dos horas cambiaba completamente la predicción, y bueno, pues unos han decidido ser prudentes y otros han sido un poco más valientes. Bueno, pues de momento vamos a ver ese paso de la procesión de la Virgen de los Dolores, se la vas a comentar para todos y todas ustedes, para quienes nos siguen a través de televisión y también a través de las redes sociales. Este año, en diferido por todas esas circunstancias y esos cambios de programación que hemos tenido que hacer, esperamos que la disfruten. Pues ya tenemos a los primeros cofrades, a los primeros nazarenos de esta hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores, entrando en la Plaza de la Constitución, más o menos pasadas las ocho y media de la tarde, que es la hora en la que, en teoría, la carrera oficial que comienza aquí, las primeras hermandades hubieran pasado a las ocho, más o menos la hora, van en hora esta hermandad que ha decidido salir en el día de hoy. Teresa, como vemos, el viento hace que esos cirios mayan apagados. Mayan apagados completamente. Y bueno, aquí tenemos a esta hermandad de la que podemos dar también algunos datos históricos. Pues es una hermandad que se funda a principios del siglo XX, pero solamente con una rama de mujeres, una rama femenina. Y luego, en el 1945, se añade una sección masculina, una sección de caballeros, que la fundan 48 cofrades, bajo la presidencia del padre Manuel de Ontoria, los capuchinos que durante tantos años estuvieron al frente de la parroquia de la Asunción. Y bueno, pues en ese momento es cuando ya se funda como tal, con las dos secciones, la hermandad. En este primer tramo estamos viendo, son internos de los centros penitenciarios de Herrera de la Mancha y de Alcázar de San Juan. 28 internos salen acompañando al Cristo de Herrera. Desde hace más de 12 años, portando al Cristo de Herrera. Sí, el Cristo, que además es una talla que realizó uno de los internos en la década de los 50 y que, bueno, pues llegaron a una serie de acuerdos con la hermandad, la que en su día era la directora del centro penitenciario, doña Guadalupe Rivera, y, bueno, pues se acordó que en este año Cristo, con una serie de internos, acompañarían a la hermandad en su estación de penitencia del Jueves Santo. De hecho, Guadalupe Rivera, que ahora es subsecretaria de instituciones penitenciarias, suele profesionar todos los años junto a los directores de los dos centros penitenciarios. Bueno, pues también la presencia de internos de centros penitenciarios, cabe recordar que Jesús también fue preso. Efectivamente, Jesús fue preso, fue azotado, tuvo el trato que tenían los malhechores en ese momento, en la época en la que vivió. Pues la hermandad, como decimos, de la Santísima Virgen de los Dolores, con el acompañamiento del Cristo de Herrera. En esta imagen se encuentra en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, que van cortando los internos, que se van intercambiando, van rotando, para llegar a esta talla muy original. Sí, además es una talla que tiene un rostro bastante llamativo, tiene una crudeza el rostro de Jesús, además los brazos muy grandes, con respecto al resto de la imagen. Un poco con ese abrazo, ¿no?, que Cristo nos da cuando asume esa pena de cruz. No solo procesionan los profesores de Herrera, sino también de Alcázar de San Juan, de la cárcel de Alcázar de San Juan. Y bueno, pues como te dices, van portándolos, se van turnando en ese recorrido que van haciendo, no solo a carrera oficial, sino desde que salen de su guardapasos hasta que se vuelven a recoger. Sí que va a Guadalupe Rivera, después de este paso de Cristo de Herrera. Sí que va acompañada por las autoridades, por el ayuntamiento de Manzanares, su secretario de instituciones penitenciarias, responsable también de los dos centros penitenciarios, también la primera teniente de alcalde, la primera teniente de alcalde, Zúñiga, y miembros de instituciones penitenciarias. Es de esos centros penitenciarios que colaboran y que participan con esta hermandad, junto al resto de miembros de la corporación municipal también, que acompañan representantes del Grupo Popular, que el concejal no ha escrito. Y a continuación, pues vamos ya con un nuevo tramo, que es el que acompaña al Cristo de la Humildad. Sí, este paso del Cristo de la Humildad se ha ido modificando. Primero procesionaba únicamente el Cristo cuando se incorporó a la hermandad, pero el año pasado incorporaron una figura de una magdalena vestida a los pies de la cruz, y bueno, pues al final ha quedado así conformado ese paso del Cristo de la humildad con la magdalena a sus pies. Sí, vemos también acompañada por mantillas, mujeres con mantillas. Este paso también con un trono precioso. El paso es del escultor imaginero, el Cristo de la Humildad, José Vázquez, fue restaurado y policromado en 2023 por Manuel Luque Bonillo, y esa imagen de Santa María Magdalena arrodillada en actitud implorante, realizada en madera de cedro por el mismo imaginero de la restauración, Manuel Luque Bonillo, que se estrenó en la Semana Santa del año pasado. Y ese trono de madera de Ricardo López, precioso, con ese sonido de un grupo de viento que suele acompañar a este paso. Sí, el paso además está todo calado con imágenes florales, hojarasca, flores de cerezo, y lleva cuatro cartelas que representan el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, la última cena y la resurrección. En las esquinas también lleva unas cartelas más pequeñas con los símbolos de la pasión y la muerte de Jesús. Y luego también cuatro capillas dedicadas a los cuatro evangelistas, cuatro ángeles que soportan cada uno un farol, arbóreo, y luego en el segundo cuerpo lleva la M de María, puesto que al final es una hermandad cuya titular es la Virgen de los Dolores, y en el frontal tenía el escudo de la hermandad y en la trasera el escudo de Manzanares. Aquí vemos un tramo con bastantes nazarenos, con esa indumentaria habitual, con esa capa negra y esa túnica blanca, con el escudo de ese corazón atravesado por puñales, tan típico de la Dolorosa. El corazón exactamente de la Virgen de los Dolores atravesado por un puñal. El acompañado con música de banda decirles que la Santísima Virgen de los Dolores es una talla en madera de nogal que se realizó en los talleres de Arte Granda de Madrid en 1944. Se desconocía quién podía ser su autor en una restauración hace muy poquito, un par de años. Se descubrió la firma de uno de los grandes imagineros del pasado siglo, Eduardo Pino. Es una imagen esta de la Santísima Virgen de los Dolores, como decimos, del año 1944. Sí, además es muy curioso que es una de las pocas vírgenes, creo que incluso me atrevería a decir que es la única virgen que profesiona en la Semana Santa Manzanareña, que es de talla completa. Tiene esculpido todo el cuerpo y bueno, pues es una imagen muy bella que tiene una cara de niña con ese dolor, ese gesto de dolor por ver a su hijo en la cruz. Suena la música de esta banda que está acompañando la hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores. El paso donde va la Virgen también fue tallado por don Ricardo López que fue miembro de la Junta de Gobierno durante muchísimos años y bueno, pues está también realizado en madera de pino con la parte frontal una cartela con el escudo de la hermandad y en los laterales cartelas con la representación de la Anunciación a María por San Gabriel y en la otra la Asunción de María. La banda de música de Bolaños de Calatrava. ¡Gracias! Osana y Nascelsis La marcha que interpretaba esta banda de Bolaños de Calatrava. Más mujeres con mantilla también muy típico acompañando como es habitual a las vírgenes. Suelen acompañar muchas mujeres a esta Virgen de los Dolores con su mantilla que no es difícil hoy con el viento. No es fácil, quiero decir. No será fácil, creo que no debe ser muy cómodo. El trono también impresionante el de, como hemos dicho, el de esta Virgen, Santísima Virgen de los Dolores. Sí, además todo lo que es el palio está realizado con bambalinas rematadas con fleco de bellota y bolas con cordón en oro en terciopelo negro con aplicación en tisú de oro y sedas. Es una obra del bordador cordobés don Antonio de Padua Villar Moreno la gloria, que es esa representación que se ve justo encima de la Virgen. Es del pintor afincado en Manzanares Paco Pozo y es una tabla al óleo que reproduce la ascensión de la Virgen, la asunción, mejor dicho, de la Virgen. Después del paso, pues, vemos a la representación religiosa con don Secundino Martínez, el sacerdote, y también en representación de la Asociación de Confradía, su presidente, José María Callejas, y también a Paco Navas, que es el hermano mayor de la Hermandad Ferroviaria. Bueno, pues, se completa así esta procesión, Teresa, que ha sido más rápida que de lo habitual, pero, bueno, que hemos tenido, por lo menos, la fortuna de poder ver en la calle, se han atrevido y, de momento, pues, está acompañando, en cierta medida, el tiempo. Al menos la ausencia de lluvia, aunque el viento es muy desagradable y molesta, hemos visto las capas de los nazarenos volando. Ningún cirio encendido. Exactamente. Pero, bueno, pues, eso, han tomado una decisión un poco atrevida y, bueno, pues, ojalá y terminen sin lluvia. Así es. Bueno, pues, así nos despedimos de momento desde esta procesión a la espera de lo que pueda pasar esta noche y que, ojalá, podamos estar aquí en directo a partir de la una de la madrugada con la procesión del silencio con nuestro padre Jesús del Perdón. Un placer, Teresa Muñoz. Igualmente, para mí. Gracias a todos y a todas ustedes. Un cordial saludo.